Hola, ¿cómo están? Espero que les guste todo el día Bueno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver Este juego te da la opción De cuando se termine El primer tiro Con un video gratuito Poder cargar dos tiros más Así que bueno Es medio tedioso pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, puta madre! La moción. 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 Oh, my plan, it's going perfect. Oh, my plan, it's going perfect. Nobody cries in the ice cream van. Soon there will be no one left. Oh, my plan, it's going perfect. Oh, my plan. 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 Oh. Oh, my plan. Oh, my plan. Oh, my plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡¿Ah?! ¡Oh, my flag! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¿Qué ocurrió el otro día? ¿Cómo te piensas de jugar con un man running? ¿Qué ocurrió el otro día? 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 Bueno, la verdad que ya me cansé, me aburrió este juego, pero bueno, si quieren que siga jugándome, comenten, escríbanse, y díganme también si otro juego quieren que probar. ¡Chau!